Mil momentos he dejado atrás, sin perder la fe, lo recuerdo como ayer, el sabor amargo de un final, lo que pudo ser, se lo llevo el viento. La semilla de lo que quedó, madurará mientras pase el tiempo, el rumbo incierto hacia el que dirigir, nuestra convicción, ese gran esfuerzo. No hay nada que detenga, el eco del pasado, de lo que ha de venir, en la tormenta, sé fuerte y no te rindas, no trates de avanzar, sin algo que apuntar. Nunca he dicho que en la dirección, que debes seguir, no haya ningún riesgo, si la lluvia no vuelve a caer, ya conmorrarás, ese cielo abierto, calar tan hondo que puedas sentir, la sensación de avanzar un sueño, subir tan alto como puedas ser, y poder sentir, los pies en el suelo. No hay nada que detenga, el eco del pasado, de lo que ha de venir, de la tormenta, ser fuerte y no te rindas, no trates de avanzar, sin algo que apostar. Cuando todo queda atrás, con la distancia puedo ver con claridad, No habrá una cruz, que marque el lugar, donde permanece en pie, como la primera vez. Ven lejos del pasado, de lo que ha de venir.